Margot, mira qué vídeo grabé ayer. Oh, qué chulo, quiero grabar contigo a dúo. Sí, venga, este vídeo ahora está de moda. Sí, lo sé, se lo he visto a muchos. Hola, chicas. Hola, ¿tú vas a grabarte en like con nosotras? No quiero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasa con tu buen humor? ¿Es que no querías ir al cole? Al revés, quería ir mucho. Al revés, extraño. Es que mi madre está pesada toda la mañana. No te pongas eso, no hagas lo otro. Bueno, pues estás vestida muy normal. Ah, sí, claro. Yo quería en verdad ponerme shorts, pero no me ha dejado. Pues los shorts son ropa normal. Y yo también le digo, es normal. Pero mamá siempre dice, no te los pongas, tendrás frío. Entiendo, eso pasa. Ayer por la tarde teníamos invitados y mi madre me obligó a fregar todos los platos. Viola, yo creo que estás exagerando. Ajá, claro. En realidad, ¿sabes cuántos platos había? ¡Una montaña! En realidad, Violeta, ella no te obligó. Solo te lo pidió. ¿Tu mamá se fue a descansar mientras tú te comías los platos? Claro que no. Ella con Margarita recogía en la mesa. Entonces, es solo ayuda. ¿Y qué? En verdad, en verdad he pensado que mamá no me quiere. No te inventes de dónde lo ha sacado. Porque mamá se irá este fin de semana a descansar y nos deja las dos solas en casa. Pero eso, al revés, es guay. Toda la casa es nuestra el fin de semana. Oh, ahora ya sé qué es lo que haremos el fin de semana. Pero vosotras no lo entendéis. Es que ella se va con sus amigas a divertirse y nosotras nos deja en casa. Yo no entiendo por qué esto te molesta. Al revés, es guay. Sí, es lógico. Mamá con las amigas, dos amigas contigo. Ya está, decidido. Yo no voy a casa. ¿El qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, qué dices? Voy a vivir en la escuela. Veremos cómo se las apaña sin mí. Ya he cogido todo. Zapatillas. Y también albornoz. Ahora me pongo mis zapatillas. Una, otra. El albornoz. ¡Vamos! Lo más importante del mundo. Viola, ¿de verdad que te has traído al albornoz de casa? No pensaba que ibas en serio. No puede ser más en serio. Estoy cansada de todo. Es todo. Voy a cepillarme los dientes. Esto no me gusta un pero. A mí tampoco. Vamos a buscarla. ¿Vale? Mi querido cepillo. Y la pasta. Incluso no está mal. Viola, ¿en serio vas a vivir en la escuela? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te sorprende? En verdad es una escuela, no un hotel. La escuela nos tiene que dar conocimientos. Y un techo sobre la cabeza. ¿En serio? Ahora la escuela es mi casa. Vale, chicas. Voy a beberme un té. ¡Qué rícora estará el té sabroso! Y dulce, dulce. Querido, querido. Y bueno, y bueno. Calentito. ¡Ya está! ¡Así! Viola, ¿y si mamá va a estar preocupada y a buscarte? ¿Y por qué debería buscarme? Le he dejado una nota. He pensado en todo. No te preocupes. Pues, vale. ¿Y qué es lo que vas a comer? Es que en el comedor hay poca comida. No me moriré de hambre. Bueno, vale. ¿Y dónde vas a dormir? ¿En el escritorio? Pues, eso no lo he pensado. Pues, ¿ves? Por eso no hay que volver a casa. Ajá. Ahora. Vale, voy a buscar un dormitorio. ¡Pero qué es esto! ¡Oh, aquí es acogedor! Y... Y el puff. Me gusta tanto el color azul. Vale, por aquí había una manta. ¿Está aquí? Vale, aquí está. Mmm, la sábana. ¡Incluso hay almohada! Muy bien. Ya te vale. Estás bien instalada, por lo que veo. ¡A qué mola! Ahora ya tengo dormitorio, cocina y lavabo y despacho de trabajo y la clase. En fin, chicas, la vida es bella. ¿Tú no has pensado que los padres se van a preocupar? No pasa nada. Se acostumbrarán. A lo mejor es más cómodo para ellos. No habrá que preparar el desayuno, ayudar a hacer los deberes y jugar conmigo. Y etc. ¡Pero no se puede! ¡Sí, Viola! ¡Se puede, se puede! ¡No tengáis envidia! Hay que ir a hablar con la profesora. Sí, exacto. ¡Vamos! ¿Os imagináis qué ahorro de tiempo? Duermes, comes y vas a clase. ¡Eh! ¿Qué me decís, chicas? ¡Ah! Pues vale, yo estoy bien. ¿Qué es esto? Es el horario de trabajo de la escuela y ahí pone que por la noche se cierra. Sí, así que nadie puede quedarse dentro. ¿Y dónde está el problema? Me escondo y salgo cuando todos se han ido. Ajá, tú sales, pero las alarmas saltarán. Sasha, Margarita, basta de convencerme. Yo he decidido que voy a vivir en la escuela. Chicos, ¿os preocupa que Viola viva en la escuela? Si es que sí, darle al me gusta. Suscribiros al canal para que Viola vuelva a casa. Y cantad con nosotras la canción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Imaginaros qué economía! ¡Imaginaros qué ahorro de tiempo! ¿Y por qué yo a ella a mí? ¡Sí! ¡Mamá, toda la mañana! ¡No te pongas eso! ¡Haz eso! ¡Tengo la cabeza ya como un elefante! ¡Sí, mamá! ¡Hoy toda la mañana! ¡No! Así que... Así sé. Sasha, ¿Es que no has visto qué hay en el comedor? ¿A qué mola? Ahora tengo. ¿Y dormitorio? Dime cocina. Guay, cocina. ¡Muy bien!